Estamos en Olvera, en la ruta Vía Verde, con Sergio, Belé y Mr. Mario, lo vamos a dar todo hoy. Allá vamos, 75 kilómetros. Aquí estamos con Sergio. Ahí va. Una buena palinda, ¿no? Metiéndolo, metiéndolo en el mundo. Bueno, estamos en el descanso. Vamos a preguntarle las sensaciones a Sergio, ¿cómo van? Nada, vamos de paseo, muy bien. De paseo. Las pintas de... Estas son piernas de ciclistas, ahí. Me ayudan. Estamos en el gimnasio aquí, en medio de la nada. Hemos hecho una parada para hacer un entreno. Respira, respira. Cerveza. Va a partir el remo, macho. Va a partir el remo, macho. No, 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 no. No, no. Bueno, hemos llegado. ¡Sagaba!